Música Yo tengo una empresa en la que se encarga la asesoría y la capacitación en el área de prevención de incendios y de riesgos a nivel de industria. En el Hotel Mario Guayaquil. Soy jefe de seguridad, todo lo que es seguridad física, seguridad integral, seguridad industrial. Soy coordinador de seguridad industrial en Toni Coro. El Instituto de Formación tuvo una gran iniciativa en formar esta carrera y créanme que va a tener éxito. Como la clase de riesgos para darme una gran proyección en mi trabajo, docentes con experiencia. Es un día importante para el Instituto porque estamos inaugurando oficialmente la carrera de seguridad y prevención.